Caigo en esta guerra perdida, con el alma malherida Llueve y tu recuerdo parece una calle sin salida Me quedé con tantas cicatrices, rotas sin ti, sin alas ni raíces Inevitables, muero de amor, que lugar tan común Irremediable Crece la noche, se fue nuestro sol, por algún traga luz Cruza un universo vacío, sin tus brazos, que eran míos Solo me dejaste silencios, de arco iris, de esteñidos Sobran ya, mis sueños imposibles Solo serán, historias invisibles Inevitables, muero de amor, que lugar tan común Irremediable Irremediable Desde la noche, se fue nuestro sol, por algún traga luz Otra estrella, que se apaga Otro paso de la soledad Irremediable Inevitables, muero de amor, que lugar tan común Irremediable 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 Crece la noche, se fue nuestro sol, por algún traga luz ¡Suscríbete Y activa la campanita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!